Una foto con el rostro de Víctor Santisteban reposaba a los pies del feretro donde yacían sus restos y que según Elizabeth, su hermana, los manifestantes pretendieron llevar el ataúd al corazón de las protestas. No sé tampoco cómo los manifestantes han podido lograr mi dirección y han venido. Se quisieron llevar, sí, pero definitivamente no vamos a aceptar algo porque nosotros, nuestro dolor no es por él. ¿Qué le pidieron? Que llevemos el cuerpo de mi hermano a la Plaza San Martín. El hombre de 55 años que tenía proyectado regresará a Argentina para conocer a su primer nieto recién nacido, desvelado en el domicilio familiar. Serena, la hermana de la víctima, espera tener datos más claros tras las diversas hipótesis de la causa de su muerte. Yo no responsabilizo nada porque no tengo las cosas claras ni una respuesta clara de la parte de necropsia. Tenemos que tener al 100% el resultado, pero los videos hablan por sí solos. Con el certificado de necropsia en manos, solo quiere encontrar la verdad. Una verdad que también busca Roxana Lapa. Afuera, en el hospital Loaiza, esperan noticias de su hermano John, quien resultó herido el sábado. Su pronóstico es reservado. No, o sea, no es que estaba ahí, estaba con el grupo que se han sumado y estaba ahí tranquilo. Y de un momento a otro, simplemente le cae en la imagen, en el video se ve, ¿no? Le cae y mi hermano ahí, ahí cae, pues, ¿no? Y tengo entendido que ese rato como que comenzó a perder el conocimiento, ¿no? John ha sido sometido a dos operaciones debido a las lesiones que tiene en el cráneo. Según su hermana, era la primera vez que asistía a una marcha, pero no era parte de los enfrentamientos. Cuenta con recursos y necesita ayuda para las medicinas, así como donantes de sangre a positivo. Cualquier ayuda puede comunicarse al 969-311-679.